Más Fútbol Estaban en plena pretemporada Te dije ¿Para qué estaba Sarmiento? Y me dijiste que la gente se quede tranquila porque vamos a pelear Hoy vemos a Sarmiento haciendo historia Sí, creo que bueno, que era el objetivo que nosotros teníamos Primero que se armó un buen plantel Era un plantel muy competitivo Y en lo humano también se armó una calidad de grupo Fue muy buena La verdad que eso fue una de las piezas muy importantes Para nosotros, para poder pelear en lo que estamos ahora Que bueno, que gracias a Dios se nos dio el objetivo Y bueno, para mí también Martel fue una de las claves Porque él sabe llevar el grupo Sabe de esto Y bueno, creo que fue una de las piezas claves para coronar Bueno, primero felicitaciones Nahuel Muchas gracias Felicitaciones y felicitaciones a la gente de la banda Que por ahí, el que había ascendido antes había sido Vélez años atrás Y ahora le toca a Sarmiento Y dejar bien arriba al equipo profesor es muy importante Porque se notaba y hablábamos de la gente que ha acompañado mucho Pero yo creo que supieron jugar con esa presión de ser candidato también Que era importante, no era fácil No, no fue fácil porque nos remarcaban que nosotros íbamos a ser candidato Más que nada por la calidad de jugadores que teníamos nosotros Que teníamos, bueno, jugadores de B nacional, Federal A Que han estado en grandes clubes Han coronado en otros lados Que para mí íbamos a ser candidato Bueno, nosotros también sabíamos Y teníamos que correr el riesgo de esa presión Pero creo que el equipo estuvo preparado Estábamos convencidos de que si nosotros hacíamos bien las cosas Se nos iba a dar Vos sabés que, yo te digo, capaz vos lo viste igual al partido Pero para mí fue el partido, no quiero decir fácil Pero que más tranquilos jugaron este Sí, puede ser, puede ser que sí Que sea uno de los partidos más tranquilos que jugamos No sé, el ambiente era otro Era como que estábamos convencidos que nosotros si salíamos bien a la cancha Los chicos estaban bien Íbamos a ganar el partido ampliamente Nosotros físicamente estábamos muy bien Mentalmente estábamos muy bien Que eso era importante El grupo ya estaba muy bien también Así que nosotros creíamos que si salíamos con el objetivo Que ganábamos el partido Lo íbamos a hacer Nahuel, bueno, felicidades otra vez Muchas gracias También decíamos con los chicos hace un ratito Que se ha hablado mucho hasta esta parte De que, bueno, a Sarmiento lo ayudaban De que, bueno, era favorecido en todos los partidos Por los árbitros, por una cuestión, por la otra ¿Qué se le dice hoy a esa gente? Porque tirábamos los números hace rato y no es fácil Convertir 35 goles y haber recibido solamente uno Eso habla muy bien del equipo Y de tener una valla invicta por 1.075 minutos Es una locura En el campeonato además Le han ganado a todos Salvo la fecha 4 Con comercio que le pasó a uno a uno Pero, ¿no les parece un poquito injusto también Que hayan dicho nada Bueno, Sarmiento lo ayudan ¿Ya está todo arreglado? Sí, bueno La fase del Diego Sí No la diga 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 Se habla siempre Es en todos lados Es más, nosotros fuimos de visitantes Y nunca dijimos nada Nunca dijimos Pusimos un pretexto del árbitro De algo Si nos pasaban por arriba Era porque ampliamente estaban bien ellos Y nosotros fuimos de visitantes Les jugamos igual a todos Y no hubo diferencia en nada Yo creo que ellos se sintieron superados En ese sentido En ese sentido Que nos favorecían los árbitros Que no iban a jugar a favor a nosotros Pero nosotros adentro de la cancha hablamos Y eso se nota No puede ser que ganemos 3 a 0 O salíamos ganando 4 a 0 Y eso se habla en la cancha Y eso creo que fue Porque nosotros coronamos también Yo creo que el equipo más difícil Fue Las Palmas Para mí Sí, para mí fue ese también El partido más difícil Más duro Para mí Yo lo sufrí mucho Porque yo arranqué De Las Palmas De titular Y lo sufrí mucho Porque Era como El ambiente era distinto Y yo estaba muy nervioso Estaba muy ansioso Y creo que también Todo el grupo estaba así Y nos jugó una mala pasada Por lo menos en el primer tiempo Que después Bueno, en el segundo tiempo Como que se abrió un poquito Como que Que mejoramos a nosotros Pero tratamos de que no No nos hagan goles Tampoco ellos no llegaban mucho A nosotros Porque claramente No nos llegaron Una sola situación Una sola situación Rodríguez Un cabezazo En el último minuto Esa fue la única Pero después Ellos no nos No nos generaron Peligro ni nada Y después Bueno, del local Nosotros nos matamos físicamente Y eso que están mal físicamente Yo te digo Bruno Singer Es un desastre A mí no me gusta Entrar en Un amigo Bruno Una buena Y ahora ¿Cómo se sigue? Ya está considerado El primer objetivo Pero el torneo Empieza ahora Falta muy poquito ¿Qué tienes pensado Hacer vos? ¿Sigues? ¿Te vas? Para mí Yo Mucha gana De quedarme Está bien Es un lugar Es difícil conseguir Un lugar donde Te sentís cómodo Muy bien Yo he pasado Un momento muy difícil Los años atrás Que bueno Que De tanto sufrir De tanto Que la pelea De tanto Que siempre estás ahí Que no bajás los brazos Te da un ascenso Que es lo que Todos quieren Y si Pablo Se va a algún lado Y te lleva Ay me voy No pero Pues pasa esto Porque puede pasar Que Pablo se vaya Igual también Sí Yo creo que No sé si va a seguir Pablo Porque por ahí Le puede salir Alguna otra oferta De la B nacional O Yo creo que Si va La misma categoría Se va a quedar En Sarmiento Para mí No sé Es algo que Que uno ve Y conociéndolo a Pablo Pero Yo creo que a Pablo Le va a salir algo El nacional B ¿Viste? Y va a ser difícil Retenerlo Porque bueno Él como Él como jugador Quiere seguir creciendo Bárbaro Y el técnico También quiere seguir creciendo Sí, sí ¿Te va o no? Sí, sí Además Pablo Pablo es el que lo lleva a Sarmiento Sí Y sí Claro Pasa que él Me sabe sobrellevar Él fue una pieza Muy clave para mí Entonces cuando yo vine Acá a Santiago Me vine de las parejas Para acá Él fue ¿Vos viniste a Güemes? Sí Él fue el que me trajo Fue una pieza clave Me sabe Me sabe llevar Él confía mucho en mí Y eso Es muchísimo para mí Porque bueno ¿Viste? Por el tema De minutos Y eso A veces Uno no gana confianza Y él Por más que Que no estés jugando O no Que estés desde el banco Él te hace sentir importante Y eso Eso habla muy bien De él Y bueno La verdad que estoy agradecido Porque bueno Que él me trajo acá Y me Me levantó Me hizo que levante el nivel Y bueno Gracias a Dios Se dieron las cosas Claro ¿Qué vinieron tomando? ¿Algo? Sí Alguito Alguito Para no decir Alguito Para no decir Conociéndolo Algunos muchachos Sí Algunos Se reteja bien El vivo Los vivos de Matías Pato Ahí No Pero está bien Pero Llegaron acá Y mucha gente Lo recibió Sí Mucha gente La verdad que Muy emocionado La verdad que Me Me llena de orgullo La verdad Ver a la gente así Que están por un mismo objetivo Porque desde el comienzo Éramos la gente Y nosotros Los que estábamos ahí La misma ilusión de todos Y bueno La verdad que Muy contento De poder darle Este triunfo A la gente Este ascenso A la gente Que se lo merece Tantos años Sacrificio Te estaba por preguntar En tu puesto También tenías competencia Y jugadores muy buenos Caso de Matías Pato Fácu Pérez también Y te tocó Por ahí ganar El Pela de Tari También estaba ahí Claro ¿Cómo fue Esa competencia Sana competencia Por así decirlo Entre ustedes? No La verdad que Ponele Yo lo Bueno Lo conozco A Mati Lo conocí ahí A Fácu Lo también Lo conozco ahí Yo jugaba por el lado También por el lado derecho Estaba Pinky Quintos Y Mendoza Pero Creo que el grupo Fue Fue esto Sabíamos que El que tenía que jugar El otro tenía que apoyar Y el que no jugaba El otro apoyaba O viceversa Porque por ahí te toca Entrar en el banco Suplente Y tenés que cambiar El cambio Como dice la palabra Cambiar Tenés un cambio Cambiar El funcionamiento Del equipo Por ahí Para bien o para mal Siempre buscamos El técnico Busca para cambiar Para mejor Sí, sí Nosotros ponele Yo soy muy De acompañar Le tocó a Mati En un lugar Porque le tocó Creo que en la semifinal A él Jugar El titular Y ponele Yo le decía Bueno Cansalo al lateral Que después entro yo Y por ahí me queda Vos sos más extremo Yo sí Yo soy Mati Por ahí Es más de tirarse al medio Sí A él le gusta más jugar No va a ir por afuera Vos vas por afuera Sí Mati de afuera Y adentro en el canal Bueno lo mismo Facu Facu lo mismo Los dos son derechos Y tienen la tendencia De enganchar para adentro Bueno Yo soy muy más vertical Más vertical Más vertical Y tengo mucho retroceso También Por ahí capaz que yo Eso que rompen los quinotos Esos jugadores Que te lo pasás Y lo tenés de nuevo Es que tiramos una patada Para siempre Sí Son los jugadores molestos Sí Sí Molestos Ellos son más de juego Más creativos Que por ahí bueno Cuando el partido está muy cerrado Los necesitas Por ahí capaz que no me necesitas mucho a mí Los necesitas a ellos Y bueno Me toca apoyar en el momento Por ahí Le tocaba jugar a ellos De local Y yo jugaba de visitante Porque era más Tenía más recorrida Y eso es lo que me toca Y hay que apoyar Tenía más espacio Para ir por afuera Sí Por eso creo que Pablo Te decide por vos En la semifinal Bueno en la final Con las palmas De jugar de titular Porque decís Para mí Planteó el partido Para que salí rápido Por afuera Digo no sé Sí sí Porque aparte ellos También tenían jugadores Rápidos por afuera Y por ahí El lateral nuestro Necesitaba La ayuda La ayuda Y yo soy mucho De hacer el recorrido Yo soy bastante De hacer el recorrido Así que Fue para ayudar Y bueno Después salí de contras Y nos quedaba alguno Bueno ayer Ayer fue algo parecido El partido Porque jugaban Con línea de 3 ellos O línea de 5 Muchas veces Y cuando recuperaba Sarmiento Salía rápido Por afuera Sí salía rápido Era así el partido El partido Sí porque estaba planteado Así Ellos jugaron con línea de 5 Y me ha probado En los entrenamientos Me ha probado a mí Por afuera también Y bueno Decidió por el paraguayo Por el NAL Pero bueno Porque nosotros También sabíamos Que si Pinky Hacía bien las cosas Íbamos Íbamos Muy rápido Sí muy rápido Me gustaría preguntarte Por Claudio Claudio Vega Goleador indiscutido Pero ¿Cómo es? ¿Es líder también En el vestuario? Sí es líder Él es líder Él es el que pelea Por nosotros también Él está ahí Igual que Petróleo Que Herrera Son los líderes Y Mati Noriega También es uno De los referentes Para todo el grupo Creo que Que son los más grandes Creo que los que están ahí Son en ellos Después está Chura También el lateral Por izquierda Y no sé si me está quedando Bueno Pato Pato también Mati Que bueno Es por el recorrido Más que nada Que tienen ellos Nosotros Yo siempre los escucho Todos los chicos Están ahí Escuchándonos Pero Claudio Sí es líder Es muy compañero Siempre está Él ahí Alentándote ¿Usted tiene mascota En su casa? ¿Vos tenés mascota En su casa? Mati le hace precio Por la Claro Él tiene la casa En la forrajería ¿Viste? ¿Le compran O vende caro Mati? No, no No vende el doble Ah No vende Por otro lado Nosotros El ladrón ¿Quién es el que más Festejó? No, todos Todos Y creo que fue Un desahogo tremendo Porque todos los chicos Yo creo que la mayoría De los chicos que estábamos Veníamos de un golpe duro Del año pasado La mayoría Y creo que Que fue como un desahogo Que para mí también Yo Un desahogo tremendo Yo tuve El año pasado Tuve un año muy difícil Muy difícil Que Me levanté Porque bueno Tengo mi familia cerca Tengo mi pareja Acá Conmigo Y creo que fue Algo que Que no sé Se me pone la piel de gallina Porque fue muy difícil Lucharla así Creo que todos los chicos Y creo que teníamos Un mismo objetivo Todo Y era levantarnos O levantarnos Y creo que Que fue eso Eso pasa mucho En el jugador Por ahí Que mucha gente No sabe Que por ahí Cuando no te saben Las cosas Uno se queda en su casa Y viste Y no Por ahí Tiene No vergüenza de salir Pero si no te da Viste Tiene Un amor El amor interno De uno Viste Hace que uno Quiera Al otro año Dar revancha Pero en ese momento Uno no la pasa bien No, sí, sí Creo que fue la unión Nosotros cuando llegamos Fue la unión Que decimos Bueno Estamos acá Vamos a pelearla La peleamos La peleamos Y por eso Estábamos El grupo Estaba muy unido ¿Pagaron el premio? ¿Eh? ¿Pagaron el premio? No, todavía no No, todavía no Pablo Rojo El teléfono El tema ¿Cómo ha sido Bancar estos días Antes del partido De la final? Porque uno quiere jugar Ya la final ¿Cómo han sido Esos días? ¿Cómo lo han tratado? No sé Porque me imagino Que unos nervios Y una ansiedad Por jugar Tremendas Muy ansioso Ponerle a veces Que bueno No se puede dormir O se tarda Por lo menos Una hora y media Para dormir Bueno a mí me pasó En el hotel También cuando estábamos Con los chicos Lo mismo Luis Yo estaba con Luis El arquero Y Marco Abraham también Los dos Y decíamos No, no podemos dormir ¿Qué no pasa? Y me levantaba Cabe al baño Dos por tres Y no, no No podemos dormir ¿Y dormiste algo o no? Sí, sí Dormimos Creo que dormimos Cinco, cuatro horas Por ahí También dormiste un montón Sí Hay algunos Que habrán pasado largo Mati debe estar llegando a la casa La gracia Bárbaro el tiempo ahora Que le ha cambiado Para refrescar un poco A Mati Pobre Mati Decía que no podía dormir En la semana ¿Qué no va a poder dormir? ¿Qué no va a dormir? Bueno Nahuel Te agradecemos muchísimo Tu tiempo Ha sido un placer Y bueno Lo mejor para vos En lo que se viene Listo Muchísimas gracias a ustedes Por la invitación Siempre Estoy de disposición Muchas gracias Nosotros hacemos una pausa Breve Y ya venimos Con más fútbol